. 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 un cúmulo decente pero a mi me dijo que si hay pelea yo voy a separar espera un piquemesú bueno cualquier cosa cuidado las cosas dale te quedas acá dale parece que es mi culpa ahora me parece que están calmando no están todos ahí no pero mira se ve super tranquilito cuando están tranquilitos mirá se están separados están diciendo que están amigos están invitados a tomar el pelo me imagino si si no se calma si igual cuando yo lo separe ah bueno hay un tipo en el piso ah ya esta si si ya esta cuando escucharon que iba a ir yo a meterme ahí se calmaron al piso tuvieron miedo tuvieron miedo el tipo raro del del mongobi no el tipo raro te tira spray frio en la cara la cara yo me acuerdo que yo trabajaba antes de un boliche en el piso en el piso y había un pato que medía 2 metros y pesaba 120 el chabón cuando te ponías espeso el chabón no hacía nada lo único que hacía abrazaba al cliente y le decía tranquilo nos vamos a calmar yo no te puedo pegar porque si te pego te mato y era real una vez le pegó a un chabón y le rompió la cara en el abrazo veloz en el abrazo veloz en el abrazo veloz quedan 2 horas nooo son las 8 y media vamos a ponerle que a las 10 y 20 vamos a estar saliendo pero no 8 y media ya no llega a ser ni una película corta no yo lo comparo con película 3 horas en el padrino 3 horas en el padrino vale 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 ¡Vaná! 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 ¡El viejo le echó a los pibes! ¡Vaná! 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 ¡Correndo! ¡Var! ¡Estabas mirándome trabada para allá! ¡Allá, boludo! ¡ Extra 세 tieles! ¡No hay riesgo! ¡Vaná! 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 ¡Vará! ¡Vaná! ¡Eh, chérenlo! ¡Vaná! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora estamos a cancha de un imantador ¡Vamos! 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 A ver si... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Buena chance! ¡Buenas chance! ¡Buenas chance! ¡Mateo! ¡Cambialo! ¡Mateo! 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 ¡Buenísima! ¡Salva! No vale no No, no hace turno Para afuera, guardi uno Uno me disculpa Uno, uno, muy bien Es corte público ¡Buenas! 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 Venía derecho, ¿eh? Sí. Ahora vas a la bula. ¿No te has dicho banana? No. ¿Qué pasa? ¡Vuelta! 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 ¡Vaya atrás! ¡Vuelta! 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 ¡Eh! ¡Más! ¡No! 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 ¡Quan en! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos, Danny! ¡Vamos, Danny, carajo! ¡Vamos, Danny! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Roté! ¡Roté! ¡Bien! denorme Su instante Se agonizaron En 3,4 No, los primeros, si no me equivoco, no sé si 8 o 4, van a arriba, pero es complejo, creo que los primeros 8, pero después le paso a Gaby, le digo a Gaby que lo mande por los 2. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.